La gripe es una enfermedad estacional, por ello en el siglo XV, en Italia, se pensaba que era causada por ciertas constelaciones estelares cuya aparición coincidía con los meses en que esta enfermedad se presentaba. Esta es la razón por la que los italianos bautizaron a este padecimiento como la influenza o influencia de las estrellas. La idea de que esta enfermedad era causada por bacterias fue desechada en 1933, cuando se estableció claramente que la gripe es resultado de una infección viral. Investigaciones posteriores pusieron en evidencia que no se trataba de un solo virus, sino de tres muy parecidos, ahora conocidos como virus de la influenza tipo A, B y C. La epidemia de 1918 fue producida por un virus de la influenza tipo A. Se trata sin duda de la variedad más peligrosa e infecta no solo a los humanos, sino a una amplia variedad de mamíferos. Bueno, hay que distinguir que la gripe y el catarro común no son lo mismo. El catarro común está producido por muchos tipos de virus y su sintomatología normalmente es leve. De hecho, la gente habitualmente cuando tiene catarro común no deja de ir a trabajar porque no se siente tan mal, no tiene fiebre y si la tienes fiebre baja, los dolores de cuerpo en general son regularmente aceptables o tolerables. Y la gente no se siente muy mal y está caracterizada mucho por escurrimiento nasal, el famoso moqueo y el estornudo. La gripe, que realmente es un galicismo porque realmente debemos de hablar de la influenza, está producida por un virus específico que es el virus de la influenza y sus características clínicas son distintas a las del catarro común porque el cuadro clínico normalmente es bastante más grave. Es cuando la gente dice, me dio un catarrazo que me tumbó y me dolía la cabeza terriblemente y tenía una fiebre muy alta, me dolía todo el cuerpo. Entonces son síntomas mucho más aparatosos y que habitualmente cuando alguien tiene influenza o gripe, que es lo que conocemos, pero mejor hablar de influenza, sí de plano no puede ir a trabajar o se siente muy mal. Está caracterizado el cuadro por estas cosas que ya mencioné. El virus de la gripe tipo A tiene la forma de una esfera en cuya superficie se distinguen unas 500 protuberancias, indispensables para que el virus pueda pegarse a las células que va a infectar. Este virus es de los pocos organismos en la Tierra cuyo material genético es ARN en lugar de ADN. Este virus se puede transmitir a través del aire, esto es, en las micro gotitas que expelen los enfermos al hablar, besar, toser o estornudar. Además se trata de un virus extraordinariamente resistente. Puede permanecer activo fuera de su huésped alrededor de 20 minutos. Una vez que entra al organismo y se inicia la infección, nuestro sistema inmune responde para evitar que la enfermedad se propague y destruya el tejido pulmonar. En general salimos vencedores de esta batalla y además nuestro cuerpo es capaz de guardar al virus en la memoria celular. Pero entonces, ¿cómo es que cada invierno volvemos a ser víctimas de la gripe? Muy sencillo, el virus cambia, surge un nuevo mutante capaz de sobrepasar las defensas del sistema inmune. Los virus como cambian, la formulación que se hace en la vacuna sí tiene que ser específica para los virus que más frecuentemente están circulando. Que por cierto, no son los mismos los del hemisferio norte que los del hemisferio sur. Entonces si uno vive en México y se vacuna y luego se va para el Sudamérica, no va a estar protegido para los virus del hemisferio sur. Muchas veces se parecen, pero por eso se formulan de manera distinta las vacunas. Pero sí, esa es la razón por la que hay que vacunarse cada año. Porque uno pensaría, bueno, si me vacuno ya quedo protegido como muchas otras vacunas. Aquí es cada año porque cambia los virus que más frecuentemente están circulando en los diversos hemisferios. Por eso hay que vacunarse cada año. El estudio de los virus de influenza encontrados en distintas especies animales parece confirmar la teoría de que las aves son el reservorio natural de estos microorganismos. Lo cual significa que probablemente los virus de influenza de todos los mamíferos tuvieron su origen en las aves. Normalmente estos virus no podían atacar a seres humanos. Para llegar a afectar a nuestra especie tenían que pasar por un intermediario, el cerdo. Si dos virus, uno proveniente de las aves y otro de los seres humanos infectan al mismo tiempo una célula de cerdo, los materiales genéticos de ambos virus se pueden mezclar y dar origen a virus de influenza nunca antes visto. Las campañas de vacunación han permitido desterrar algunas enfermedades virales. Sin embargo, la influenza es un caso aparte. No se trata de un virus exclusivo del hombre y mientras convivamos con las aves, la gripe siempre rondará entre nosotros.